R1 y este sistema, este radio R1, se reduce a R2. Entonces, por ejemplo, si tienen este sistema, el potencial, digamos, cuando están en el radio 1, el radio R1 es menos Gm entre R1 y el potencial en R2 es menos Gm entre R2. La diferencia de potencial es menos Gm por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Ok, ahora, en magnitud, F2 es mayor que F1 porque R2 es menos Gm, o sea, lo que va a suceder es que el sistema es más amarrado. Entonces, lo que dice su teorema es que si ustedes cambian la energía potencial, la mitad de esta energía potencial, se les va a ir a la energía cinética. Entonces, si la nube se contrae, lo que va a suceder es que esa energía potencial se les va la mitad incalentada a la estrella, o sea, se les va en, digamos, en una energía que va como Kg, K es la constante de Watt, K es la temperatura, y la otra mitad se les va a la energía gravitacional. Entonces, lo que sucede es que cuando forman a la estrella y la estrella se va concentrando, o sea, se va, digamos, poco a poco reduciendo hasta empezar a quemar hidrógeno, en ese proceso va a generar esta energía gravitacional. Entonces, bueno, antes les mostré esto.